Vamos a hacer una canción que es como un conjuro En el Alto Bío Bío hay un cementerio pehuenche bajo la represa Ralco y hay una mujer que lleva muchos años luchando por que los muertos salgan del agua ella se llama María Curriado e hicimos un documental que se llama Sitio 53 que retrata su historia igual es bien extraño y un poco trágico y a la vez poético que ella quiera sacar a los muertos de la tierra para enterrarlos en otra parte finalmente como desenterrar a los muertos y finalmente esta canción es un conjuro, un homenaje y un grito de dolor y es la esperanza también de que los humanos podamos volver a empatizar con lo humano esta canción se llama Yo enterré y muerto se entiende ¡Gracias! 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 ¡Gracias!